Bueno, hablemos de las estafas que hay dando vueltas así que con CashUp. Así que si tenés CashUp, justo de repente me empiezan a llegar así pagos, así tipo aleatoriamente. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y después te piden obviamente que le mandes los dólares de regreso. Yo no tengo problema. Yo la primera vez dije, bueno, por ahí es un error. La segunda vez, bueno. Bueno, y la tercera vez dije, uh, acá hay algo que está, hay algo que, hay algo raro. Entonces, por ejemplo, acá te voy a mostrar. Mira, por ejemplo, ahí tenemos el CashUp. Y acá tenemos esta gente que me manda, por ejemplo, me mandaron 25. Después me pidió esta persona, no sé, 5 dólares para comida. Después acá tengo estos, no sé, tengo estas personas acá que me mandan así dólares así aleatoriamente. Y la primera vez lo mandé. Y como te dije, yo no tengo problema en devolver. Por ahí es un error realmente. Pero cuando ya son varias veces, digo, acá empiezo a sospechar, acá hay algo raro. Y esta persona, la última que me mandó acá, como puedes ver ahí, dice 75 dólares. Y acá dije, no, acá yo no te voy a mandar más nada. Bloqueo a la persona. Y no es por quedarme con los 75 dólares. Digo, acá hay algo raro. Me meto acá en Reddit. Si querés meterte ahí, te podés meter ahí en Reddit. Y bueno, y empiezo a, o sea, empiezo a preguntar acá. Le digo, estoy así recibiendo cash, o sea, de manera de, o sea, de personas, viste, que no conozco. Así casi todos los días. Le digo, ¿es normal esto? Y bueno, acá hay varias personas que me empezaron a responder. Algunas, viste, respuestas así certeras. Y hay otras que, cualquier cosa. Y acá dice, no, mira, no mandes los dólares de regreso. Porque lo que dice, lo que pasa es, o por lo que estuve leyendo ahí, lo que hacen es, la gente es, o sea, te mandan los dólares. Vos se lo regresás y después, o sea, se lo regresás y se lo regresás. No sé si funciona, por ahí estoy equivocado. Pero en teoría, para mí, debería ser, si a vos te mandan los dólares y vos se lo devolvés, se lo devolvés de los dólares que te llegaron. Pero en teoría, lo que dice la gente acá es, vos se lo mandás los dólares de regreso, pero se lo mandás de tu cuenta, no de los dólares que a vos te llegaron. Y después hacen un reclamo al banco o de la manera que ellos te enviaron los dólares para recibir los dólares de vuelta que te enviaron por primera vez. Entonces es como que reciben tus dólares más los dólares que ellos tenían. Y bueno, entonces así te estafan. Entonces cada vez vas a tener menos dólares, te los van a estar sacando de esta manera. Y bueno, la gente obviamente, si encontraron la manera de estafar o de aprovecharse del sistema, es un problema. Así que bueno, si te pasa eso o cualquier cosa, te puedo dejar en el link justo esto de Reddit que hable de la discusión esta. Y bueno, si tenés alguna otra información así extra, por favor, házmelo saber abajo. Pero bueno, si te empieza a pasar este tipo de cosas, fíjate de que no te estafen. Así que bueno, espero que te haya servido este video. Cualquier duda, déjamelo abajo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Chau! 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 Gracias por ver el video.